Hola, muy buenas noches. Esto es la Mesa Reñoña, expertos en nada, críticos de todos los saludos, amigo Franco Escamilla. A mi izquierda, el señor Paquito Maya, que regresa con nosotros. La cabrera de su casa. Saluda, Paco. Hola. ¿Te extrañaron? Yo llegué. No, más a la izquierda, el señor, en los controles de audio y cagándola, Poncho de Anda. Buenas noches, buenas noches, amigos. ¿Cómo están? A mi derecha, el señor, la mole chida. Fuerte el aplauso. Porque ustedes, los peñabots que contrató la mole, han estado... Ay, cómo chingados. Son como 10 ojetes que son seguidores de este video. Oye, 10, güey, es con mi foto. Mi mamá, mi prima. O declarando el huevito de Twitter, nada más. No soy yo, Franco. El señor, la mole chida, desde hace tres programas, ya pertenece a la Mesa Reñoña. ¿Entiendan? ¿Entiendan, bro? Puedes ir diciéndole ya a tus fans que dejen de estar engrosándole. Mítanme a la Mesa Reñoña, por favor. Ya no la engrosécen. Ya, ya, ya. Ya la mole reñoña, ya. Sí, ya, ya. La mole, la mole. La remoñoña, la remoñoña. Más a la derecha, el señor, Cristian, me saqué. Ay, sí quiso. Vení, vení. Sí, gracias, gracias. No sé si sea ventaja o desventaja tener a la mole a un lado mío, pero estoy contento. No me preocupes, no volví. Y en la extrema derecha, el señor Checo Mejorado. Gracias, gracias. Director técnico. Gracias. Director técnico. Que, por cierto, hoy ganamos nuestro segundo partido. Yo anoté un gol. El gol del gane. El gol del gane, ¿notaste? ¿Cómo quedaron? 6-5. 6-5. Tres goles de nuestro titular goleador que se lesionó, güey. Se lesionó a mi hermano, hombre. Un Alfonso, un Alfonso de Viño. Pues sí, ahora va a andar trabajando. Él es comediante. También va a andar jalando con la patita chueca. No tiene nada de nuevo, ¿sabes? Sí, ahí está el cojo feliz. Sí, le va con nada. También cuando te caíste de la moto. Cuando me quedé de la moto, yo también andaba con bastones. Yo lo cargaba para subirlo al escenario. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El día de hoy tendremos, aparte de las notas, una entrevista exclusiva con Beto Pasillas del grupo Fuera Bombas. Y la siguiente semana va a estar en entrevista con nosotros Danik. 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 Danik Mitchell. Danik Mitchell. De Acapulco Shore. Acapulco Shore. Eh, eh, ya está. No estuviste, Cristian, no estuviste. No estuviste, Cristian, te hubiera encantado la entrevista. Pues porque no te dijo Franco. Ya ven, ya ven, ya se ven. Así comenzamos. Dale ese rey oye. La mesa reñona, soy yo, soy yo, soy yo. Yo no me sabía de esa canción. Ya mando el corte, güey. Ya mando el corte, güey. Ya mando el corte. guitar solo guitar solo guitar solo Ya, así corto. Ya estamos de regreso en la mesa reñoña y para empezar así bonito, el señor Poncho de Anda preparó una nota. ¿Qué tenemos hoy, Poncho? Fíjate que ya están muy cerca los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. ¡Qué mamones! ¿Por qué no dice janeiro? ¿Por qué no dice janeiro? ¿Por qué no dice janeiro? ¡Janeiro ya! Río de Janeiro, chinga. Yo no entendí, la neta. Yo no entendí. Es indiferente la palabra. En río, dejémoslo en río. Él dice, ¿cómo está Bocet, güey? No sé, en España, ¿no? Señor Miguel... Cuba. ¿Miguel Bocet es cubano? No, no, las bocinas. Ah, perdón. Yo decía las bocinas, no sé qué hablar. Ah, bueno, yo hablaba de Miguel Bocet. ¿Y otro cocillo? ¿No son tonto? Bueno, ¿qué hizo Miguel Bocet? Miguel Bocet, no, 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 Río de Janeiro. Miguel Bocet a los balotónicos. ¿Fue a Río de Janeiro? El 5 de agosto comienzan los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. ¿Qué? Y fíjate que, pues ya faltan, ¿qué? Menos de 10 días. Sí, señor. Y todavía hay un chingo de cosas sin terminar, güey. Estaba leyendo una nota del New York Times. Que... New York Times. ¿Qué le cuesta? Sí, cabrón. El tiempo de Nueva York. Lo leyó en el norte también. En el metro. En el metro. Uno tiene que sacar las notas de todos lados, güey. Voy a ver una nota chida, güey. Bueno, ¿qué dijo el norte? Oye, pues el detalle es que estas personas de este periódico fueron a hacer una investigación de campo a lo que viene siendo la Villa Olímpica, ¿no? Y se van dando cuenta que hay estadios sin terminar, lo que vienen siendo las canchas de voleibol playero, que obviamente están en la playa. Tienen chingadales. Están llenas de arena. Están llenas de arena, güey. Los techos no los han puesto. Oye, pero regresando al Mundial, también tuvieron esos problemas, el mismo, de que no habían acabado un estadio. No sé si se acuerdan. Es que es lo que están diciendo, dicen. Igual, el mismo problema. Que al fin y al cabo, lo más seguro es que se lleven a cabo, pero van a dejar una deuda, lo que viene siendo la zona de Río exactamente, de millones y millones, güey. Pero te digo una cosa. Brasil, el Río de Janeiro está endeudado del Mundial. Sí. A mí me tocó, digo, no por mamonear ni nada, me tocó un tío cuando estaba chiquito. No, 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 me tocó. Y su mañazo, y su mañazo. Por eso quedaste así, va, güey. Tú eres el flaco, güey. Fui al Mundial y la verdad, todavía no acababan. Estaban empezando a hacerlo en las villas olímpicas y decía a los brasileños, yo no sé por qué el gobierno invierte en estadios de 400 millones de dólares si aquí al lado se están muriendo de hambre. Y están empinadísimos. Y las favelas están del... De nada, de la ciudad. Y ahorita, de hecho, salió una nota que la policía brasileña dice turistas, no hay suficientes policías para proteger. O sea, cuida el payaso. Exactamente. Están diciendo que superan por infinidad de gente. Van a llegar aproximadamente 500 mil personas a los Juegos Olímpicos. Entre comunidades. ¿Cómo se llama? Entre atletas y gente. Putas, todo, todo. También para Brasil ha de ser difícil. Ha de ser difícil. Dos eventos en tan pocos años. Pero es que se supone que era un proyecto. Sí, eso lo haces cuando tienes toda una planación. Pero está tan mal hecho todo el proyecto desde los Juegos Panamericanos 2007, güey. Desde ahí empezaba el proyecto. Entonces era 2007, 2012, ¿no qué? El Mundial 2014. El Mundial 2014. Hubo algo en el 2010, no recuerdo ahorita. Fue una peda de ahí. Fue una peda, sí. Peda en Río. En la playa. La confederaciones también fue en Brasil. Lo estoy cagando. Algo así, güey. ¿No fue en la última? Ah, claro. Sí, fue en... Sí, el caso es que era cada dos, tres años. Y que en teoría estos eventos tienen una derrama económica bien importante. Exactamente. Claro, digo, estás hablando de turismo. Estás hablando de venta de derechos de transmisión. Desde ahí. Claro, era como un apoyo al principio. Incluso a la gente de a pie, digo, te pones a vender afuera a los estadios botellitas de agua. Sí. De a dos dólares. La prostitución, güey. Es el chile, güey. Bueno, pero es que ahí la prostitución local se ve afectada, güey. Sí. Porque vienen putas de todo el mundo para este evento. Sí, es cierto. Menos mexicanas. Mexicanas, no. Porque van como... Van a ver los partidos, ¿no? Pero... Llega Thornton, abri, caen las putas de así se riegan. Tú abres la puerta y odia a su puta. Oye, el Mundial de Brasil, cuando grabaron que decían, Messi, lo... México, México. Es que a mí se me dio risa. ¡Messi, México! Es que estuvo con nadie, güey. Lo dijeron dos putas, ¿no? Dos putas. Eran dos putas. Sí estuvo chido. Oye, ya declaró... O sea, como decía ahorita la mole, ya declaró la gente de gobierno que dicen que, este... De hecho, cuando entras, estás en las... En las villas, no sé cómo se le llama exactamente. Las velas. No, no, no. Ah, la vía olímpica. En la vía olímpica dicen que es demasiado fácil cagarla y meterte a una... ¿El dedo? No, no, no. A equivocarte. Ok. Es muy fácil equivocarte y meterte a zonas... Barrio bajo. Barrios bien cabrones. Es una cosa, ¿no? Independientemente de que no hay suficientes policías y la cantidad de gente que va a llegar, hay unos videos en YouTube circulando, si los han visto, de robos en Brasil. Sí. Son puros morritos, güey. Sí. De 8 a 13, 14 años. Y son robos en chinga. O sea, están muy llamados por teléfono, se lo quitan, o sea, se lo arrancan y se van corriendo en bici o en moto. O sea, aún, güey, en el camión, güey. Eso fue el colmo. Estabas en el camión acá comiéndote tus mocos hablando por teléfono y un pinche huerco le brincó y por la ventana, güey, la arrancó el teléfono. Sí. Eso te pasaba cuando estabas en la preparatoria, que estabas en la par del camión y los que iban en el camión. Sí, güey. ¿Cómo se echaban? Sí, te quedaban la gorra. ¡Ey! ¿Tú te quedabas? ¡Oh, mi gorra! ¡Recórchulis! Pero tiene razón, Franco. De hecho, nos decía, pero a mí me decía... Me decía un vato que los morrillos a cierta hora, ahí en Copacabana, es donde están los turistas, bajan, güey, como pinches Gremlins, bajan y a panchar, o sea, pero se viene oleada de, no sé, 50, 40 cabrones y pues tú, qué pedo, y te quites y luego se van corriendo porque las tabelas están luego, luego. Es como aquí la Indepe y el biche Liverpool que está al lado. Sí, güey. Plaza Fiesta está dando lo que ves y se ve todo el biche, la veo décimo y la chingada y la veo décimo. ¿Qué pasó? Yo vivo ahí, güey. No, para el güey, la veo dos. Va a pasar eso, va a haber muchos asaltos. En el Mundial sí va mucha seguridad, pero en este, ahí sí va a estar el pedo. Pero, o sea, usted, no sé, en mi ignorancia, no sé si causa el mismo impacto que un Mundial. No, creo yo que no. Que vaya la misma cantidad de gente, o sea. No sé, fíjate. Es que, en teoría, van más. Se llenaron de Argentina, Brasil. En teoría van más países, ¿no? Sí, o sea, van más países. De entrada, en la Olimpiada, va más gente participando. Sí. O sea, las delegaciones son más grandes que los equipos de fútbol. Entonces van más europeos, a ver. Sí, pero no hay tantos turistas que vayan a ver los Juegos. O sea, bueno, los... Sí, güey, aquí en México. ¿Tantos? O sea, pero... En el Mundial, ¿no? Ah, en el Mundial sí. Pero mira, vamos a calcular más o menos. Bueno, dicen que aproximadamente son 500 mil personas que van a visitar durante todos los Juegos Olímpicos. Ajá. En el Mundial, en el Mundial se llenaba el Maracaná, güey, en un juego. Sí, pero también había locales, güey. Sí, o sea, aquí es solamente Río. El Mundial son todas las sedes. Sí, sí, sí. O sea, se distribuye. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué estamos de acuerdo? ¿Qué es más? Es que cae más gente en el Mundial. Es que cae más gente en el Mundial. Pero no sé qué tanto más. O sea, porque sí es importante en los Juegos Olímpicos. Es un evento a nivel mundial. Claro. Es algo que se espera durante mucho tiempo. Bueno, cuatro años para ser exactos. Pero sí, lo que está cabrón ahora, bueno, se va a hacer los Olímpicos. Sí, claro. O sea, no es como que dijo Brasil. Ay, pues no, siempre no lo vamos a hacer. Y no creo que la seguridad sea un problema mayor de lo que siempre es. El verdadero problema, lo que está comentando el señor Alfonso de Anda, es el desmadre económico que va a dejar a Brasil. Sí, sí. O sea, se va a llevar a cabo todo, pero el país va a quedar con una deuda de su puta madre, así, literal, de su putiño madre. De su putiño madre. Y eso es lo que la misma banda brasileña está manifestándose en contra de esto, ¿no? ¿Cómo haces un mundial y luego unos olímpicos si el país está del nabo? O sea, la pobreza extrema está exagerada y es la gran diferencia. Otra cosa que estaba leyendo del Comité Olímpico Internacional, ahora con esto de Rusia que iba a participar luego siempre, ¿no? Pero ahora sí, está diciendo, en vez de tomar una decisión ellos, ¿sabes qué cada delegación que se ha reciclado? Pénatela. Y eso está mal, güey. O sea, yo creo que como organismo tienes que tomar decisiones. Claro, el COVID tiene que decirlo. Claro. Totalmente, ¿no? Oye, pero proyecto digital. El coito. Con toda esta plaza, el proyecto original era apoyarlo como para lugar turístico, muy cabrón, y van a dejarlo al revés. Sí, sí, claro. Pero suena así porque, por ejemplo, si haces un mundial, me imagino que llega dinero a tu país. Sí, güey. No, pues sí. Pero es que es... Pero también quién se lo va a quedar, güey. Exacto. La lana se queda con los dueños de los hoteles y con la gente de ciertas marcas, con los patrocinios, con los derechos de transmisión, vuelvo a lo mismo. Esos güeyes sí les entra un chingo de dinero. Mira. Eso deja al rico más rico y al pobre más empinocho. Si me permites dar un dato exacto, güey. Un dacto, güey. Un dacto. El Estado le debe 21 mil millones de dólares al gobierno federal. Ok. Y 10 mil millones a instituciones de la banca pública, o sea, bancos, prestamistas internacionales. También se sabe. Se calcula un déficit de 5.5 mil millones de dólares en el presupuesto de este año, 2016, sin contar que ya se les concedió un préstamo de 860 millones para cubrir los costos de la seguridad, nada más. Más los envases y el importe que debe. Claro, güey. Así es. ¿Y las putas? Y más las putas. Deben hasta el culo, ¿no? ¿No están más endeudadas que don Ramón? Sí. Bueno, pues ahí está. Le mandamos la mejor de las vibras a la banda en Brasil. Fuerza. Yo sé que el pueblo no tiene nada que ver aquí. Desgraciadamente no pueden decidir. Exacto. Si les hubieran preguntado qué te parece si hacemos los olímpicos, me han dicho que no. No, no. Prefiero comer, ¿no? En el mundial había gente que ponía ahí que no querían que estuviera en el mundial. Yo me topé a pelea ahí y le dije, oiga, se lo voy a dar la chingada. Ah, poco así. No, no se creen. Se lo hubiera estado bien padre. No, yo le dije, oiga, ¿qué va a pasar si se cae en quiebra en Brasil? Y me dijo, ¿va a huir del país? Y me dijo, yo lo haría. Oiga, pelea, que te casas de próstata. ¿Qué te dijo, pelea? Dijo, llévense a este hijo. Vamos a acabar el tema porque estamos de hueva. ¿Qué más tenemos, poncharelos? Oye, fíjate que cambiando de tema drásticamente. Esta semana pasada salió una nota muy curiosa, por eso la comentamos. Que los empleados de La Costeña, dos empleados salieron publicando en una red. Un saludo. ¿De quién? Es El Costeño. La Costeña, sí. Salieron en redes sociales una foto donde se publicaban dos güeyes, uno como tomando la selfie y otro güey meando los chiles, güey. Muy bien. Orinando los chiles de La Costeña. Ah, lo de... Ah, el producto. Pensé que sus compañeros. No, no, no. Estaban jugando los cazapantados. Es que es como curten los chiles. Es un saborcito más rico del dinero. Entonces se añora la torta y lo... El vato tenía azúcar. Este güey está medio salado. Yo quiero hablar de una miada que me aventé, muy famosa, aquí entre la escuadra. Una vez el Franco compró un carro. No, no, no. Esto, no, no. De agencia. ¿Neta? Sí, compró un carro, va. Un carro feo, va, de agencia. Oye, espérate, no, que vamos a Zacatecas. Digamos, a Celaya. A Celaya. No, a Celaya. No, no, pues vamos a bajarnos a tirar una medalla, va. En una gasolinera. No, no, no. Era un espacio. Era una hectárea, güey. Era una hectárea. Era un baldío. Era una hectárea. Donde quiera, podías mirar, güey. Un árbol, Franco, otro. Y Cristian. Y la reatona, viendo la llanta del carro de Franco, recién comprado. Y salpicando la puerta, güey. Y Franco, no mames, Cristian, ¿por qué? Es que no es donde mirar, güey. No mames. Toda la hectárea, puto, que estaba ahí. Estamos en medio de la nada, güey. Hoy estamos en homebipos. Te veas como el puto anual que eres. Estuvo buena. Eso es el puerto. ¿Qué? Pues es que yo iba dormido, me desperté y pues la llanta, como cuando era niño. ¿Como perro? Como perro. Como perro. Y estaban así. No, pero el Franco, ¿qué estás haciendo? Y iba a decir, ay, ¿qué pasa? Que me estás meando el carro. Es como mi bendición. Así. Tan tierno, mi niño. De hecho, por esa bendición, Franco, tu éxito. Una disculpa por la blasfemia que se ha besado. Bueno, prosíguen. Antes de ser tan estúpidamente. Me abro los chiles. Comentábamos. O sea, Cristian no hubiera trabajado en la costeña, hubiera hecho lo mismo. Sí, sin pedo. Mira, les recomiendo que busquen la foto y sí se parece a Cristian, el muchacho. Oye, bueno, estos trabajadores eran temporales, dice la gente de la costeña, supuestamente. Y los despidieron después de que supieron qué onda, qué fue lo que hicieron. Y salió un reporte de la costeña que dicen que sí, que sí mearon los chiles. También no salían. Pero que después de ese proceso hay un proceso de pasteurización que obviamente elimina todo. Y que no te preocupes, que tú sigas comiéndote el chile sin broncas. Oye, que salieron varias latas que con sabor a miada. No, sabor a morrio. Es un sonido especial. Amoniaco. Es un sonido especial. No soy de comer chiles, eso es la costeña. No mames, yo sí con nachos. No mames, o sea, qué puto asco. Te pones a pensar, güey, te pones a malviajar. ¿Cuántos empleados no se sacaron la selfie, güey? ¿Quién me dice que no es una costumbre, una novatada? Mira, mira, el Christian es este. Mira, el Christian es este. Sí se parece. A ver, yo quiero ver. Ahorita con la magia de la edición. Con la magia de la edición. No, no puedo subir las fotos porque luego me tumban el video. Es que también si se... Ay, copyright y su puta madre. Si se ponen a pensar, a lo mejor le anda mucho del baño y no ha alcanzado. No, no, no. Así como a ti. No, me hacen la llanta. Me hacen el piso. Uno de hombre tiene esa ventaja que nomás... Y tiras el agua, o sea... ¿A huevo, güey? Vámonos con la nota del señor Christian Mesa, la nota deportiva. Ah, la nota deportiva. Ya es mi turno. No me pongas nervioso. Voy a triunfar. El Mario Godse volvió al Borussia. ¿A dónde? O sea, se fue al Bayern Múnich. O sea, él salió del Borussia Dortmund. No le vas a apoyar a la mesa. Salió del Borussia Dortmund y luego se fue al Bayern Múnich. Sí. Y luego ya regresó al Borussia. O sea, da de cuenta que un americanista se va a Chivas y luego regresa a la América o como un tigre se va a Rayos. O sea, fíjate. Sí, o sea, tenemos el punto de exontivar. O sea, la afición se puso de malas y digo, qué bendición. O sea, yo una vez me fui con otra morra y quise regresar y me cepillaron a la bomba. O sea, ya no volvieron. O sea, él sí tuvo esa bendición de que lo aceptaron. Yo también metí muchos goles en otro lado. Cuando volví, ya no hubo nada. No me aceptaron. Querías que te vean tu Borussia y no había nada. Ya me quedé bailando. Pero sí, o sea, qué noticia. Y para la afición de Borussia Dortmund, me imagino que sí les ha de doler. Sí, pero también qué bueno que regrese un jugador tan talentoso. Claro. Digo, yo recuerdo hace poquito unas declaraciones de este Marco Reus, también del Borussia Dortmund, que él decía que también intentaron comprar otros clubes más chingones, pero que él estaba con el club y estaba puesto con la playera. Porque fue una generación muy chingona del Borussia Dortmund. Estaba Marco Reus, estaba Lewandowski, estaba este Goetze, estaba el Defensa, no me acuerdo cómo se llamó el nombre, pinches nombres raros. Hummels. Hummels, gracias. Pero estamos hablando de un club... De pura camión. Pinche de... El que no sabe fútbol quiere hablar. El Borussia, güey, se aventó un... Hace muchos años vi un video que traían un proceso de reestructuración. Vamos a cambiar la manera en que entrenamos. E implementaron la tecnología en sus entrenamientos. Páneles de luz y luego desde que tenías que atinarle el panel con un baloncito. Ah, sí. Los ponían a correr con otras técnicas. No sé decir cuáles, no dijeron todas obviamente, pero estaban garantizando que el fútbol del Borussia Dortmund iba a crecer. Esto fue hace años. Y sí pasó, güey. Claro, güey. Estaban jugando ya semifinales de Champions. De hecho, uno de los videos cuando lo vimos, güey, ¿te acuerdas de donde tenías que meter el balón en el cuadrito? Era Royce, güey. Era un morrito de 18 años. Lo mismo con el Atlético de Madrid. Ahorita el entrenamiento es más militar, es como tipo crossfit. Ok. Y ahorita... Me encantan esas papas, güey. Las papas cross... No, ellos son criscos, güey. El Atlético de Madrid es protagonista en Europa, ¿no? Sí. Es un equipo bien importante. Sí, a ver. Le llaman el Cruz Azul de Europa al Atlético de Madrid. Que no ha ganado ni madre. Pierde finales. Pero llega, eso es lo bonito. Pero el beneficio del Atlético de Madrid es que es un conjunto que está muy bien hecho, muy armado, como ese cheque muy militar, güey. Sí, sí. Y obviamente se ha perdido por individualidades ya contra el Real Madrid. Y creo que siguen haciendo estos entrenamientos. Estaba leyendo que el Borussia Dortmund fue mucha cantera. O sea, la mayoría de los jugadores fueron cantera y luego los vendieron a todos para recuperar una cantidad de dinero. Y creo, no me creas, que el Bayern le vendió el doble para recuperar a su jugador. O sea, todo lo que invirtieron en... O sea, todo lo que recuperaron, sí. Lo regresaron. O sea, fue una cantidad de... Pero son buenos para las ventas. Yo recuerdo que también al Real Madrid le vendieron a este Nuri Sahin y a otro más. No recuerdo quién se fueron al Real, por decirte, por 10 pesos. Y luego, no, no jaló. No funcionó. Y el Real, ¿sabes qué? Te los retacho. Y el vato, sí, pero nada más trago 5 pesos. No, pues ni pedo. Entonces, tú, güey. Recupera esas estrellas. Le pasó al Monterrey con el cabrito rellano. Lo venden a Chivas en una cantidad X. Y cuando regresa a Monterrey, triplicó la cantidad. O sea, lo vendieron mucho más caro. Fue criticadísimo. Este transacción porque era de fuerza básica. Era de casa. Lo venden a Chivas. Queda campeón con Chivas. Y tráemelo más que... Pero pasa. Digo, repatear a los jugadores y siempre va a ser caro. Otra, sí. Por ejemplo, el entrenador del Porto fue de los entrenadores que más mexicanos llevó al Porto. Y ahora se fue. Le mando un saludo a mi amigo, Tecatito Corona. Ay, cosita. Ya se fue el entrenador a España. Ya va a entrenar a España. O sea, el entrenador que más mexicanos... Ya no eres mi amigo. Héctor, ya no vamos a... ¿Neta y el Tecatito? Sí, sí. No, el entrenador se fue a España. El entrenador que más mexicanos ha llevado. Yo quería que me fuera a ver. A ver si me llevaba. Muchos mexicanos dicen que llevo champú ahí. En el Porto. Por ti llevaba con champú. Yo le veo el carro, señor. No, pero a lo mejor si el güey se va a España, jala lo que... Claro, puede ser. Le bendigo su jale con una miada. Qué bonito. ¿Qué más tenemos, mi querido Poncharello? Oye, fíjate que... Entrando un poquito al tema de política. No. Pues es necesario, señor. Yo no sé de eso. Pues sí, pero podemos aprender todos juntos, mi querido. Claro, porque aquí te diviertes y aprendes. Y aprendes. Somos comodora, la exploradora, pero porno. Dale. Oye, fíjate que declaró la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massiu. Ah, chingada, ¿es pariente del de la avenida? Este es Ruiz Cortines. O del municipio. No, ma... Ese es Ruiz Cortines, Adolfo Ruiz Cortines. No, no, no tenía Ruiz Massiu. Pero bueno. Ruiz Massiu era un abogado muy... Sí, que murió. Ah, lo mataron. No, él se... Era Mario Ruiz Massiu, era uno, y el otro era Juan Francisco. Todos son de la generación. Pero si lo chingaron. No, espérame. Era... Muere Colosio. Sí. Y él era... Jefe de seguridad de ahí, del DF, ¿no? Sí, era el tiempo de impuesto importante, y lo matan también tres meses después de Colosio. Cabrón. Y luego meten al hermano a la cárcel por un bronca ahí de impuestos, y quería entrar a Estados Unidos con más de 10 mil dólares, una cosa así, y lo meten al bote, y luego aparentemente en Estados Unidos muere también Mario Ruiz Massiu. Ah, la chingada. Mame, saqué ahí, hay una historia de terror. Una historia de terror fea. Muy canico. Bueno, declara nuestra benemérita canciller Claudia Ruiz Massiu. ¿Qué es la meculo ser? Bueno, prosigue. Que están abiertos, que obviamente el país está abierto, y es necesario renovar el Tratado de Libre Comercio que existe entre Canadá, México y Estados Unidos. Desde el 90. Ya son 22 años, no recuerdo los noventa y tantos. Gracias. ¿Noventa y tres? Sí, creo que sí. Lo dijo con unos huevos que más la vale que sea cierto. De hecho, se me hace que en 94, porque ya es 2016. 10 años, sí, sí. No, ese tratado lo hizo Salinas de Gortari, y en 94 había entrado el otro. De hecho, se ratificó el señor Salinas de Gortari junto con Bill Clinton. Estaba el señor Bill Clinton en la presidencia de Estados Unidos, y en Canadá, no me acuerdo, a nadie le importa. Estaba Charlie Brown. Sí, Charlie Brown. Mr. Matt Maple. Mr. Matt Maple. Rain Rescuer. Mr. Matt. ¿Cómo olvidarlo? Oye, son 22 años ya, y dice que en estadísticas que han sacado ellos, el gobierno federal, ha hecho que el comercio internacional entre los tres países ha mejorado un 300%, y entre, nada más entre Estados Unidos y México, un 500%. Entonces dice que, obviamente, conforme va pasando el tiempo y las necesidades económicas de ambos, de los tres países, pues van variando y van cambiando, es necesario ya reestructurar lo que vienen siendo las reglas de este tratado, ¿no? Y ya dice eso, ¿no? Y el presidente del gobierno federal lo avala. Pero sale nuestro Donnie Trump, nuestro candidato republicano, nuestro candidato, el candidato republicano. Sí, no, qué chingado. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos dice que, que él que pura madre, que él dice que si queda presidente. Pure mother, así dijo, así dijo textual. Dice que, que él si queda presidente va a mandar la chingada, el tratado libre de comercio y que se jodan los mexicanos. No, y tengo una cosa, es una realidad, si Donald Trump queda, la verdad, es una persona inteligente porque es millonario, ha hecho dinero, pero no sabe política, ni yo tampoco, pero el vato, las ideas que traen están tan pendejas que, digo, porque creen que los mexicanos somos puros narcos, este, pero no, no lo somos. Entonces, aquí no hay de esos, pero, cuídame esto. Sí. Ahora tú también traes. Chócalas. Estamos igual. Estamos al carro. Es que va a ser un desmadre en cuestión de economía, pero no nomás para México. Pero todo el mundo. Ahorita con el peor que hay con Europa y que tengas cierre, no cierre tratos, pinche tronco. Con China también trae perro. Pero, pero bien, carnal, y lo pueden hasta matar. Sí. ¿A Sucre? Sí. Si hicieron eso a Kennedy, que no se lo ha ganado. Yo sigo pensando, si no es broma, güey, de parte de los gringos. Imagínate. ¡Eh, mentira! ¡No la creyeron! Me refiero a que supuestamente está por encima de Hillary y ganó todo el mundo, pero a lo mojó la banda lo está haciendo por rebane, güey. Sí, o sea, como que vamos a ponerlo como candidato y luego ya no votamos. O no sé si es una broma que se está saliendo de control porque se ha aventado unas declaraciones muy estúpidas. O sea, no es una persona que Donald sé que nos ves y no entiendes ni puta madre de español. Es muy tonto para hablar, güey. Sí. Se le calienta el hocico y de repente dice unas barbaridades que López Obrador lo admira, cabrón. Sí. Oye, maestro. Sí, güey. O sea, se avientan las nubes muy fuertes y es un racista de su pinche madre. O sea, no entiendo cómo es posible que los gringos estén hablando, este Donald Trump dice ya no vengan inmigrantes, su puta madre. Su esposa es un inmigrante, güey. Así de simple, así te la pongo. ¿De quién? De él, ¿no? De Donald Trump. Sí, güey. Que acaba de aclarar algo y aparentemente le pirateó. No, se lo pirateó. Se lo pirateó. A Michelle Obama le pirateó todo el discurso, ¿no? Michelle Obama se aventó. Yo creo que se está aventando ahí como una antipublicidad. Muchas veces en Mercadotecnia y publicidad manejan antipublicidad. O sea, tiran mierda a un candidato y en ese momento suben los votos y suben los ratings de cualquiera. Porque la gente está pendeja, entonces. Porque agarrete y dicen, hagas eso. ¿Por qué no, chingado? Yo entiendo eso porque ahorita mencionaba Donald Trump que dice que esta onda del Tratado Libre de Comercio se hizo en la gestión de Bill Clinton y obviamente Hillary Clinton era la esposa. Entonces está tratando de, no, es que Hillary junto con su esposo fueron los pendejos que nos metieron en esto y que Estados Unidos tiene que volver a hacer el... Hillary se aventó también una pendejadota con Bill Clinton y otros más. ¿Fue lo de Watergate? ¿O la estoy cagando? ¿Stargate? No, es una serie. Ah, ok. Es la de Atlantis, no mames. No, no es Watergate. Ando pendejo el día de hoy. Pero, o sea, fue un escandalazo por unas propiedades así, unos... Eso fue aquí, güey. No, no, allá también. ¿De dónde crees que sacamos la idea, güey? Don Bill Clinton, Hillary y otra persona. Y lo de Mónica, güey. No, eso es... A mí la verdad me valía más lo de Mónica Lewinsky. Pero fue también muy tiroteado el señor Bill. Don Bill Lee. Por le darlo. ¡Ay, qué tiroteó! ¡Ay, qué tiroteó! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Como si hubiera sido el primer presidente en que le dé una mamada ahí en el jale. Por favor, por favor. ¿No en F. Canil? Sí, sí, sí. Oye, si a los abogados, güey, les dan mamadas a secretarios. ¡Que no hagan la de presidente, güey! ¡Con Marilyn Monroe! ¡Y a nosotros, los comediantes! ¿A ti quién, Moroco? No saben nada. ¿Moroco? ¿Moroco? Hay que recordar que cada miembro de la mesa de Rañuña es responsable de sus palabras. Esa era la muchacha que era costurera, ¿no? Porque le gustaba ser el mameluco. La ola que se hizo alcohólica, güey. Porque se mamaba una de presidente todos los días. Está bonito, está bonito. Está viejito, pero bonito. Un poquito, pero bonito. Está muy chingado. Pues entonces dice Donald Trump que va a tumbar el TLC. Sí, güey, sí, que lo va a tumbar. De hecho... Aparte, el pedo ahí como lo estaba leyendo de proteccionismo, o sea, una política personalista que es no importo nada, solamente consumo lo que el país produce. Entonces, eso afecta a la comida. Aquí en México, todo lo que nos importan es caricisísimo y lo que exportamos a ellos les sale baratísimo, güey. En cualquier lado. Claro que no. Todo lo que estamos hablando de productos, o sea, comida, o sea, frutas, verduras, la mejor de México se va para Estados Unidos. Sí, claro. A un precio más económico. La mota también, la mejor. Sí, 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 sí. Ya han dicho, ya han dicho, me han practicado, me han practicado. Porque en México también hay algunas. Sí. Dice, dice. No me platiquen. La mango, la caquita de Sean. La tranquilizadora. La dormilora. La bolsa con mozo. Ah, no. Esa no. Esa no. Era puñetón con mozo. Sí, ¿cómo es? Pero te allá fuma. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Cómo se le da así? Ahí te va, ahí te va. Yo solo regreso. Con un pedo. Del pedo, ahí estaba el otro pinche. Oye, varia gente nos tiroteó que hicieron lo del vaporrub, güey, y que estaba pa' la madre, güey. No les gustó. Dicen que no, güey. ¿Cuál? Bueno, hay otra técnica para los que dicen que no les gustó. Es hacerte una puñeta, pero te echas gotitas de limón en el ojo del cíclope. Inténtenlo en casa y nos dicen qué tal les fue. Y con pasta de dientes también. Una también con nopal. Con nopal. Nopal, pero sin pelar. No, no, no. La pura baba. La pura baba. La pura baba. Entonces, ¿saben cuál es la chaquetita del huevón? ¿Cuál, carnal? La que te amarras un hilo así y luego la viendas así por arriba y luego le haces ir. En mi tierra le decían el ahorcado. Oye, la de María Félix se la sabe. Te metes la mano al agua y se te arrugue. Y ya te la... No. Esa la García. Tienes dos anillos. Oye, la de la moto se la sabe. La que te la enredas en el pin y luego prendes la moto. La del torero, güey. Está muy buena. Está muy conocida. La de María Félix se la... Sí, es que es con el espejo. Te estás viendo las nalgas. Ok. Hay unas muy extremas, pero la de la que dicen la dosis trombones. ¿Se la saben esas? ¿Cuál es esa? A ver, a ver. No. 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 No vayan a buscar nada de eso, por favor. Me decían de hacerlo de donas. Dusty Trombone o Rim Hop. No vayan a buscar nada de eso, muchachos. Sigue con tus notas, Ponchito. Bueno, y ahorita la del señor Donald Trump ya quedó. Antes de la siguiente nota, vamos a ir a la entrevista con Beto Pasillas y ahorita regresamos. La entrevista con Beto Pasillas, que no tiene nada que ver con el Beto Casillas. ¿Cómo está, Raza? Ya estamos aquí en la Mesa Reñoña en esta edición especial de Entrevistas, porque nos estaban preguntando en redes por qué el intro decía Entrevistas y nunca habíamos hecho una entrevista. Por dos motivos. El primero, porque este güey no pudo hace dos semanas venir a la entrevista y ya teníamos nosotros la animación y todo el pedo y la pusimos bien los iconos. Y en segundo lugar, porque es nuestro programa y nosotros decidimos cuándo, chingados, subir las cosas. Cuando ustedes tengan su programa en internet y 10 güeyes los quieran ver, pues ahí la van a poner lo que ustedes quieran. Pero bueno, saludo a mi derecha el señor Beto Pasillas. Fuerte el aplauso, chingados. Oye, no, pues qué bonito estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y una disculpa aquí a todo el público, porque así es, les cancelé como tres veces. Pero pues bueno, me tuvieron paciencia, entonces aquí estamos. No fuéramos whatever tu morro, porque pura madre que nos cancelaba. A gente de confianza no le cancelan, a Chumel nadie le cancela, pero pues como uno es pendejo, pues allá la gente abusa. Más a la derecha, el señor Macho. ¿Así te dicen? Bueno, sí, me dicen Macho. ¿Por qué, güey? Desde primaria llegó la poda así nada más y se quedó. ¿Como sarcasmo? Déjame, les platico, porque Fer Salinas, que viene siendo como que el representante, es el tacasangre de estos güeyes. Es el mosquito. Me dice, oye, Franco, te quiero hacer una entrevista con Beto. Y yo, sí, a huevo, tráetelo. Viene Beto, ellos pertenecen a un grupo que se llama Fuera Bombas, y dice, viene Beto y la cantante. Entonces, imagínate mi impresión cuando abro la puerta de la casa y entra Fernando, entra Beto y entra él, ¿no? Dije, esta es la cantante, güey. Sin lugar a dudas, es la mujer más fea que he visto en la puta vida, güey. ¿Qué pedo? ¿Cuándo fue la operación, güey? Cuéntanos, güey. Cuéntanos también Macho para decir que sí es un macho, sí. O sea, este güey se hizo lesbiana y dijo, quiero un hombre aquí. Sí, macho sin su madre. Que la gente nunca piense que fui mujer. A mí díganme macho. Y me va a tatuar nada más. ¿Cuántos tatuajes tienes, carnal? Como unos 10. Mira, este te va a gustar, güey. Ah, el Guasón. Qué bonito, el Guasón. No se alcanza a ver por qué él está de lado y le vale madre. ¿Y por qué todos estamos aquí y ustedes no? Sí, porque la cámara me está de aquel lado. ¿Tú tienes tatuajes, Beto? Tengo uno, pero nunca lo enseño, la verdad. ¿Por qué, güey? ¿Dónde está? En el corazón. En el corazón, así es, es mi novia. No, ahora te creas. No, ni uno. Astroita, soy mi dirigente de tatuajes. Qué bueno, yo también. Chocala conmigo. Me aguanta nada, güey. Gente que estuvo en el bote, güey. Mira, yo estuve en el bote y no tenía ningún tatuaje. Pero los tuyos son en el alma, güey. Milagrio, güey, está aquí. A Paquito en el bote le tatuaron en el culo una carita de payaso, güey. No, me tatuaron esto. Un cenicero. Pero bueno, Beto Pasillas es conocido más por su canal de YouTube. ¿Qué haces en tu canal de YouTube, hermano? Híjole, hago de todo. Franco me dijo, oye, pues, ¿qué haces? Porque no tengo ni idea, no entendí. De repente veo que haces un video con tu perrita, luego que va diciendo a tu novia y luego que a la cocina. Hago, como tú dices, lo que se me hincha. Así de plano. Así de plano. Lo que se me ocurre ese día, lo grabo. Hago música también. Entonces, si se me ocurre hacer algo de música, lo hago. Beto Pasillas. Muchos piensan que es pastillas, pasitas, patillas, casillas. El Paquito pensaba también. Yo pensé que era para el Riberto Casillas del Señor de los Cielos. No, 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 cállate. Una disculpa a nombre de la mesa reñoña, Beto, porque el señor Paquito Maya le dijo a Beto Casillas y le preguntó si era pariente del Señor de los Cielos. Esa no fue la pregunta. Yo dije, preséntamelo, güey, porque... ¿Cuánto daño nos hace hecho secretario de la educación pública criando engendros como... Güey, mis libros de la CEP eran de los cafecitos de los que se doblaban, ¿te acuerdas? Que olían como a viejitos. Sí. Esos, los nuevos ya son... Como tu mamá. Sabes que aquí de la mesa Poncho es muy fan tuyo, güey. Él nos dijo, no más, que viene Beto Casillas. Sí, güey. Poncho siempre sale en playera, güey. Hoy viene con camisa, en gorra. Y con gorra. Peinada. Hoy se vino hasta perfumado, marica. Ustedes no huelen, pero sí. Pregúntale, este es tu momento, Poncho. Señor Beto Casillas, fuera bombas. Es tu grupo. Así es. Están manejando el primer sencillo, que viene siendo que besos prestados. Besos prestados, que es el sencillo de nuestro primer EP, que es este que tenemos aquí, con cinco, no, cuatro canciones, perdón. Es que tenemos una bonus, pero ya no. ¿De qué viene, de qué trata, fuera bombas, de qué hablan, o que su música, más o menos, como a qué suena, mi querido Beto? Yo creo que aquí el guano es el macho, aquí. A ver, el macho. Sí, digo, como una banda que se compara mucho con fuera bombas, es Paramore, pero en español, más o menos. ¿Y los dos que tocan? Pop rock. ¿Es que se lo sigo? Es que es Paco, chico. Por eso pregunté. Vamos a decir. Paquito es pura comedia. Ah, bueno, exacto. Tienes que decir. Para la gente que no sabe qué es Paramore. Para la gente que no sabe qué es Paramore. Pictures. Bueno, es este, bueno, como dicen, como Nayib, pero no, como Belinda, pero un poquito más pesado. Es pop rock, así para dejarlo simple. Es pop rock. Como Belinda, pero con distorsión. Oye, Belinda, pero con doble bombo. Ándale. Oye, para la gente que no sabe, ¿qué es un EP? Yo me quedé bien pendejo con el que hiciste no tomar EP. Es que el EP, según tengo entendido, a menos ahorita me sacan de duda, es un disco, pero con menos canciones. O sea, tengo entendido que el LP es cuando ya vienen como 10, 11 rolas. Pero es que el LP es de mi generación, o sea, era un acetato, güey. Me iba a preguntar eso para mí, que va a ser bien pendejo. Que si no me quise ver pendejo. A mí sí me vale madre. El EP es long play. Ajá. EP, extended play. Extended play. A ver, ¿de qué? Small play. Si el hombre se aprende. En español es el... Y de dónde te sale, Beto, de decir, ching su madre YouTube, ahora voy a combinarlo con mi pasión, que es la música. O sea, ¿cuándo empieza este proyecto? ¿Quién te consiguió? ¿Cómo se armó la banda? Mira, de hecho, yo empecé a hacer videos en YouTube en 2012, haciendo covers de batería. O sea, yo hacía covers de batería de acciones que me gustaban. Lo hacía tocando batería bajo una alberca o en la caja una pick-up y así, ¿no? La alberca estaba vacía, quiero pensar. No, con agua. No seas, mamón. Ahí lo pueden ver en mi canal. Váyanse hasta el 2012, ahí lo pueden ver. Así es. Las tomas eran de cinco segundos, güey. Sí, claro. Lo pongo a la cámara. Sí, ando. Antes de que se chingara la cámara. Sí, que sí, sí. Y aparte lo grabé en febrero, casi muero hipotermia. Pero bueno, entonces, pues ya, este, hace como dos años me topo a Lorena, que es la cantante de una fiesta y me dice, ya me quedo. Pues es buena onda. O sea, no. O sea, no. Es muy típico, ¿no? Ella está buena. Ella es toda madre. Es muy buena muchachita. No, no, no. Es guapa. La Lorena es muy guapa, la verdad. Ok, ok. Este, y el punto es que me hizo, oye, pues, tengo una bandilla ahí, pero nos hace falta un baterista de quejalá es venir. Pues ya llego y me quedo a toda madre todos. Me gustó mucho la música. Ah, ya vi. Mira, acaba de subir una, ahorita, de hecho, no vino Lorena, vino Macho en su representación porque está de vacaciones y se ve una foto en bikini. Ahí, por si se quieren deleitar, ahí, los que no estén casados. Sí se ve que canta chido, güey. Se ve que su talento es la cantada, ¿verdad? Sí. Sí se me hace que sí la agarraron porque canta bien. Sácanela, así es soprano. ¿Y quién es el que canta aparte de la muchacha? Nada más ella, ninguno de ustedes canta. Pura voz de mujer. ¿Tú qué haces, güey? Sí es cierto. Yo hago las rolas. Yo soy la mera hostia de este grupo. Yo vengo a ser como la belleza de la banda. Le doy el toque masculino a la banda. O sea, te vemos a la cantante, el baterista y yo. ¿Tú qué tocas, Macho? Bajo. El bajo. No toco el bajo, pero sí, yo compongo las rolas. La mente maestra detrás del grupo. Ok, tú produces todo. Entonces, toda la música. Así es. Qué chingón, qué chingón. No se preocupen, lo que pasa es que va a llegar un chequeo mejorado que llegó tarde a la grabación, entonces ahora nos espera tantito, cinco minutos y le digo, pendejo. Entonces, tú tocas el bajo, tú tocas la batería. Me imagino que tienen un guitarrista, si no, qué grupo tan raro. Qué clase de molotov son, ¿verdad? Con los guitarristas. Sí, pero de hecho tenemos dos guitarras, Niño y Germán. Un saludo ahí. No se presentaron, no se presentaron porque pues dijeron, no, pero Macho, tú sabes qué decir aquí. Macho hace todo. No, no, fueron requeridos. Yo le dije a Fer, porque me dice, podemos entrevistar a la banda. Le dije, mira, yo diría que entrevistáramos a Beto Pasillas, que es el que la gente conoce. Dijo, no, no, pero te llevo a la cantante. Ya fue cuando llegaste tú. Si no, no va la cantante, pero va el Macho. Sí, sí, va. El equivalente. Bien, Macho, bienvenido. Es muy encajado, fíjate, porque si tú los ves, si yo lo presento a ustedes dos, a la gente, ah, mira, ellos dos son de un grupo. Yo creo que lo primero que van a pensar es, este güey es el cantante y este güey es el baterista. Como que este güey es el que mandan hasta atrás. O el bajista, ¿no? Sí tiene cara de bajista. Sí, tiene tipo de bajista, güey. Sí, sí, sí. Por los tatuajes. El baterista casi siempre sonó el... Sí, sí, sí. ¿Cómo le llaman? Huevo de perro. Hasta atrás. De hecho, sí suena medio raro que Beto seas el baterista del grupo, güey. Pero te ponen como, como este, ¿cómo se llama el cojín para ver el Anderson? Tommy Lee. Ah, Tommy Lee, güey. Te ponen así como que adelante del chingado. O te ponen atrás del grupo. Pues ahí, ya se cuenta que la arena se pone enfrente de mí pero a un lado. Ok. Entonces, ándale. Hasta sí te voy a ver la cola pero aquí te está chingando. Es el Beto Lee. Sí, pero digo, realmente la banda fue, digo, surgió así como rebane y así ha seguido. O sea, ha seguido como, bueno, nos quedemos bien todos, nos gusta dar música y se han dado oportunidades. No, fue así como, que Beto, pues ponte tú a cantar porque tú estás seguidores, ¿no? Pues fue así, nos gusta esto, han salido cosas padres. Ahorita estamos con Franco Escamilla, con Paquete y con Poncho. Gracias. ¡Se sabe sus nombres! ¡No mames! Güey, ya me quedas mejor, Beto. Oye, macho, güey. Fuera de las mamás de estos cabrones. A ver, macho, ¿cómo se llama tú? Yo no conocía a nadie, Marcelo, que se supieran el nombre de Paquito y Poncho. Yo tampoco. No, gracias. Yo voy a decir, yo que hago videos en YouTube, también hago videos con un amigo y pues está bien cuando alguien hace la tarea y llega y oye, pues has visto los videos o algo. No, no he visto nada. Esta es padre llegar y saber que aquí también, aparte de Franco, está Paquito y Poncho también. Voy a llorar. Qué bueno. Que esto también es arrañoña. A lo mejor hay gente que ha ido, o sea... Oye, qué gusto estar aquí en gente de confinación. Qué chingón. ¿Qué viene entonces ahora para Fuera Bombas, carnal? Pues digo, el 29 de julio sacamos el primer sencillo de nuestro... ¿Dónde lo puede conseguir la banda? Estamos en YouTube, como Fuera Bombas, en todas las redes sociales, en Spotify, en Deezer. Estamos ahí, este... iTunes para que chequen los EPs, chequen toda la música y los videos de los sencillos, pues es donde ahí los posteamos, también posteamos este... una que otras retos que queramos hacer, bromas o así. En el canal de YouTube de Fuera Bombas, así se llama. Fuera Bombas. De hecho, eso que suena ahorita que ustedes no se dieron cuenta, pero en la magia de la edición, Franco del Futuro lo puso, es Fuera Bombas. Es Fuera Bombas. Pa' que veas. Eso que se oye es Beto, ese contratiempo es... Fíjate, se nota mucho la técnica al pegarle el ride. Y se nota, se nota. Se escucha. El ride es el martillote, güey, que suena como... Ah, es que un día fue baterista. ¿Un día? Ah, ¿sí? Un día nomás. Sí, sí, sí. Y aprendió toda la teoría. Sí, pero no tiene talento. No, definitivamente no. Si no tiene una memoria perfecta, pero no tiene talento para eso. Entonces, 29 de julio sale el nuevo EP. Sí. ¿Dónde se van a estar presentando? ¿Dónde la banda no los puede ver en vivo? No sé cuándo se publique este video, pero... La siguiente... Mañana. Mañana. Ah, mañana. Ah, bueno. Digo, hoy, martes. Hoy que se grabó. Este, pero bueno, toda la gente del EFE, que, bueno, la Ciudad de México, que ustedes, tú tienes muchas seguidas allá. Sí, sí, sí. En el Bulldog Café es un lugar que todos lo conocen. Vamos a estar el 30 de julio el próximo sábado. Mira, hasta Paquito lo conoce, güey. Sí. Paquito lo conoce, ¿verdad? La ría ahí. Bulldog. Bulldog Café sobre la revolución. Muy conocido para allá por la gente del Ciudad de México, 30 de julio, sábado. Vamos a estar ahí, acá en Monterrey, en el Injuve, que va a ser un evento muy bueno también. ¿Injuve? Injuve. Injuve. Instituto de Juventud. Ándale. ¿Dónde está eso, güey? ¿Dónde va a ser fest? Parece que en la macro del evento. En la macro. Va a estar bueno el evento. Sí, va a estar padre. Va a estar padre. Bueno, también el Prudence Fest. Ahí. Todos los jariosos van a saber qué es. El Prudence Fest. Ándale, exacto, exacto. Pero es que... Unos globitos. Exacto, sí. Ah, perfecto. Los globitos. Pues ahí está algún Facebook, Twitter, correo donde pueda la rastra en contacto para que conozcan un poquito más de la banda. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Les digo iTunes, Spotify, YouTube. Fuera bombas. Fuera bombas. Pues ahí está, entonces, ya los están escuchando. Este es el EP. Fíjate, iba a decir el disco, güey. Qué viejo estoy, güey. Qué bon día eres, güey. Pues enhorabuena, Beto Macho, por este proyecto. Suena bastante bien, suena bastante fresco. Suena como que sí fresa, pero también como que... ¿Sabes cómo qué? Como un rockero de 15 años. O sea, como que quiero ser malo, pero mi papá no me deja. Exacto. Está muy chingón el proyecto. No se lo pierdan. Fuera bombas. Ahí están las redes sociales. Muchísimas gracias, Beto Pasillas, macho. Esta es su casa. Cuando quieran venir, aquí están como invitados. Gracias a ustedes. Nos divertimos mucho, ¿no? Sí, amor. Fíjate. Y somos la primera vez que se entrevista a Beto Pasillas y no le preguntamos nada de su novia. Somos un chingón. Nos vemos para la próxima. Sí. ¿Quién es tu novia? No sé quién es su novia. Íbamos bien. ¿Para quién no sé quién es su novia? ¿Para quién no sé? Por eso yo solito, güey. Porque seguramente... Pues ahí pregunten, ¿no? Pero bueno, felicidades entonces por este proyecto. Que les vaya muy bien, chavos. Y repito y reitero, esta es su casa. Y pues yo espero que sean muchos, muchos más EPs de Fuera Bombas, ¿no? No, gracias. Gracias por la invitación. Y pues nos vemos por aquí pronto. Espero otra vez. Ya dijo Canijo. Esta es su casa. Felicidades. Felicidades. Niños, despídense de ellos, por favor. Pues Fuera Bombas. Una disculpa. Me da mucho tiempo de pena. Muchas gracias. Gracias, Pacillas por recordarte de mi nombre. Es el mejor día del mundo. Es que cuando salí del reclu no sabes, güey. Ahorita regresamos. Seguimos con más de aquí en la Mesa Reñoña. Esto fue el segmento de entrevista. Señor Beto Pacillas y Macho de Fuera Bombas. Fuera Bombas. Bueno, pues ahí está la entrevista con el señor Beto Pacillas. Muy buena onda. Y el Macho. El Macho. El grupo Fuera Bombas. Y la próxima semana, les repito, va a estar con nosotros de Acapulco Shore, Danik Michelle. Danik Michelle. Danik Michelle, perdóname. Ahí la pueden seguir en redes sociales. Y ella va a estar en entrevista la siguiente semana con nosotros. Antes de que se vaya, señor Checo Mejorado, porque tiene que ir a trabajar. Por eso viene vestido de Han Solo, porque tiene que ir a trabajar. ¿De dónde te podemos seguir, compadrito? En Twitter es arroba Sergio y Omejo Mejorado. Y en Facebook es Sergio Mejorado Comediante. Y gracias. Vamos a dar fechas. El próximo jueves estamos en el DF, en el bar de bar con Macario Brujo y Guzporal. Gente de la Diablo Squad. Y luego el viernes en la Caja Popular en Querétaro con Macario Brujo. Y en Virgo el sábado para que nos apoyen. Vayan a ver a Checo y a Macario. Vayan a apoyar a eso del DF, no se la pierdan. El bar de bar. El jueves. Querétaro, Caja Popular. El viernes. Y el viernes. Y el sábado en el Virgo. Así es. Otra vez en el DF, en Ciudad de México. Bueno, ahí lo pueden ir a ver en vivo. El señor no se lo pierdan en ese show. Y síganlo en sus redes sociales. Y ahorita regresamos. Gracias. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias a la magia de la edición. No tuvimos partido de fútbol, por eso no vamos a narrar nada. Pero en vez de eso tenemos algo espectacular. Y es Las Notas de Paquito. ¡Ay, no más! Las notas que es mía. Yo soy Las Notas de Paquito. Oye, no. Estaba leyendo. Yo soy papá. Valió madre, güey. ¿Qué dice aquí, güey? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Encendedor. Ya que no. Es el aire. Es el recopción. Warning, keep away from children. ¡Ah! ¿Sabes inglés, güey? ¿Tú YouTube? ¿Tú YouTube? ¿Tú YouTube? ¿Quité ese del chiquillo? Muy bien. No se lo meten en el chiquillo. No se lo meten ahí. Tu nota, Paquito. Yo soy papá. Tu nota, Paquito. ¿De quién? De mis hijas. Ah, muy bien. No, me llamó la atención esta nota porque estaba sacando una entrevista que a los niños rezongones que le rezongan a sus papás, valga la redundancia, se hacen niños exitosos. ¿Quién dice? Dice una editorial que se llama Bajo Palabra. Ok. ¿Ellos dicen? Exactamente. ¿Y cómo? ¿En qué se basan? Se basan en que si los niños te están diciendo no, en ese momento ellos están dando su opinión, en ese momento ellos pueden aprender a decir no ante la vida, ante las relaciones sexuales, ante las drogas y demás. Entonces ellos te están diciendo, ok, entonces tu hijo te está retando, no está mal, nada más hay que negociar con ellos. Pero digo, yo no estoy 100% de acuerdo con eso porque si no tienes esa jerarquía, esa jerarquía. Yo a las relaciones sexuales decía que sí, a las drogas decía que sí, a lo que le van a decir que no es ir a la escuela, ir a la iglesia, a sus verduras. No te comas tus verduras. No te comas el pepino. Ok. Están independizándose y ellos están generando una opinión hacia la vida en cuestión de cualquier... Bueno, oye, no nos vayamos sobre Paquito, no es su opinión. Claro. Está contando que... Es un estudio, es una palabra, ¿no? Sí, no, o sea, vaya, cuando los niños te dan su opinión, ok, tú nada más como papá tienes la tarea de decirle, ¿está bien o no está bien? Pero no será una conjetura nada más. O sea, como que los que hicieron el estudio... A mí me molesta un poco cuando la gente dice, ¿se han hecho estudios o está comprobado científicamente que, por ejemplo, comer zanahoria es mejor a la vista? Y te la crees. ¿Dónde dice que está comprobado científicamente? No, es que leí una lista de datos en Facebook o salió una nota en un... En selecciones. En un cráneo, ¿no? Todos los acabamos de selecciones. No, de rato la gente va a decir... Los estudiosos de la mesa reñoña dijeron... A nosotros no nos crean ni madre. De una vez les decimos que nosotros, y mucha gente en internet es puro pedo, porque dicen ¿en qué basan ese estudio? O sea, realmente, ¿a quién analizaron? Nos hablaron con 17 millones de personas exitosas y les preguntaron, ¿era Rezongón? Sí. Fíjate que siempre es Rezongón. Yo, tío, no creo. Sí, no creo. Porque la gente de éxito que yo conozco son gente muy disciplinada. Sí, son gente que dice, yo me levanto a esta hora, atiendo mi cama... Chapada la antigua. Exactamente. Ya ves, mole, por eso no te ha ido bien. Por eso Dios no te bendice. Por eso eres Rezongón. No, yo soy papá y la verdad yo no estoy de acuerdo con eso, porque imagínate todo lo que te diga no a tu hija. Ah, no, tienes toda la razón. Entonces, como me dijiste que no, felicidad. No vas a negociar con esos objetos. No, no, nunca. De todas maneras, hay jerarquías como pan, pan. Antes tú decías, no, morrido, te metían un putazo de ahí. Así eres. Sí, sí. Y no demandado. Yo estoy demandado por mi niña dos años. De revirarle una pinche pedo. Tengo visitas, visitas revisadas. Es que es cierto. La casa de chocolate. Antes tú le decías, oye, papá, ¿qué son las células madres? Y tú decías mentiras, güey. Que no se ponían a ver el pinche Laruz ni nada. Ahorita te sacan el iPad. Es pinche mentiroso. Es mentiroso, güey. Es mamón, güey. Entonces, ¿para qué pregunta, mamón? Yo le diría. Sí, búsquedle entonces. Es muy inteligente, cabrón. ¿Quién te compró esa madre que te contestó? Ahora siento a la madre, le vivió engañado toda su vida. Ahí va. Cada quien va a educar a sus hijos como quiera. Yo, la verdad, no creo que sea tan cierto lo de este reportaje o entrevista que leíste. Se me hace difícil de creer, güey. O sea, una persona contestona no va a reconocer nunca la autoridad. No. Y nunca va a desarrollar una disciplina que lo haga ser exitoso. Porque vas a hacer huercos chiflados que van a mandar todos los carajos. A la primera que no la saca como ellos quieran, van a chingada. Esos son los cabrón que después estudian dos, tres carreras y no acaban ninguna. Sí, claro. Ay, pues me chingueyo solo, güey. Quizás es comediantes. Pero terminan de comediantes dando consejos en internet. Y cabe aclarar que esto pasó tu éxito gracias a Christian Mesa. Gracias a la miada, a la miada. Gracias a la miada. ¿Quién quiere una medalla por ahí? Ya saben que siempre la cago y digo una nota que, pues nada más para no quedarme, me llamo a los hijos. O sea, acabo de checar en Facebook también que sea la página. Usted a lo mejor no la conoce, la Pornhub. No, no, no. No, tal vez igual usted no ven pornografía. Existe ya un acre, una reserva forestal, gracias a tu servidor. Y la promoción de Pornhub y exvideos. De nada, mundo, de nada. Salió en internet que Pornhub, según fue hackeada, pero yo es lo que no sé si sea posible. Ya ves que te inscribes, metes tarjeta de crédito para... Es gratis, pero hay cosas que te cobran. Sí, las cosas más chidas. Podrían mostrar a millones de personas que se meten a esa página y como que dicen que hay jugadores, que hay gente importante. Que yo creo que no tiene nada de importancia. Digo que salga ahí que a un presidente le encanta Pornhub, pero que según fue hackeada esta página hace poco y que podían mandar esa información en varias páginas de internet de qué personas se meten mucho y que le dicen ya no chingues, ya deja de meterte, ya chingaste la barra espaciadora y el Paus lo trae todo. No me asustes. No, yo no con el culo en la mano. La P está pegada. El clic derecho ya no jala. Y el escape. Y el escape. Para alguien llegar. El Alde F4. Oye, pero no salió ningún personaje así de relucir. No, que apenas, eso lo chequeé en Facebook, en mentiras.com. Ahí te va. Ahí te va porque no creo que sea cierto. Porque hace menos de un año la página Adult Finder, habían dicho en un comunicado que les habían hackeado la cuenta y esa página es para conseguir parejas sexuales. O sea, ya no es como que quiero una novia. No, no, no. No, no, no. Parejas sexuales. Ah, o sea, ya es directo. Quiero por el yo-yo. Señores que es, busco un chavito o una chavita, pero eso saca sordeado. O sea, entonces esa página tiene un registro, una base de datos y supuestamente los habían hackeado e iban a salir a la luz porque había figuras públicas, había políticos, había futbolistas, qué sé yo, que estaban suscritos a esa madre, ¿no? Qué manera de perjudicar la vida a la gente. Sí, güey. Qué pedo, güey. Porque también no recuerdo que otra página de adultos hace muchos años habían dicho, no, es que ya sacaron la lista de todos los suscritos. Ya están diciendo, pendejos, ¿para qué se suscriben, güey? Sí. Se me hace riesgoso estar suscrito porque tienes que iniciar sesión. Claro. y el botón de compartir está muy cerca del está muy cerca del pantalla completa una de esas en la emoción compartas en Facebook enano violado por un caballo casi duele de enganche pero si pasa ya ves que es raza que se mete en Facebook y luego comparte sin querer y así es que mi mamá compartió dos enanos brillosos arriba de un caballo de forma girada y luego ponen cuidado raza porque andan hackeando el Facebook y te ponen me hackearon el Facebook y publicaron esas madres oye fíjate hablando de las notas falsas en el 2010 un conjunto de neurocientíficos de la Universidad de California observó que el dolor emocional o sea lo que sientes tú cuando alguien te deja cuando tienes una pelea con alguna persona importante que se siente culero el mal de amores exactamente podría ser se manifiesta en la misma zona del cerebro que el dolor físico entonces es por eso que concluyeron que era posible suministrar paracetamol para curar el dolor de una ruptura amorosa ah que caray me chingo una caja regálale es una caja pero aquí al público mi novia me dejó ¿por qué compone? porque la lastimo un lacto y la chingada que se chingue un paracetamol no si me dejaron y diclofenaco no sería una yo creo que bueno ya sabes que el mexicano el piche de que si andas dolido un pinche tequila o algo típicas cosas pero paracetamol quizás pues puede ser ¿quién pagó su investigación paracetamol? desde niños todos sabemos Cricri nos enseñó que para curar el mal de amores dijeron los doctores no existe solución no me creen escuchen el gato viudo de Cricri ¿cómo no? y van a saber de qué hablo oye no pero si te decía había como el dicho de las abuelitas y de que pasó de mujer en mujer que si estás con el mal del corazón que agarras te tomes chocolate o comas helado y se te quita bueno el chocolate tiene una explicación ¿por qué? porque está mal libera endorfinas está a sentir bien y luego luego tiene sentido es que el paracetamol tiene endorfinas también claro tiene sentido que estamos hablando de reacciones químicas que pueden producir bienestar pero tanto como de que ya el curado no obviamente no está diciendo que te lo cura pero te digo eso fue en 2010 y ahora en 2016 en los mismos neurocientíficos pero en la universidad de Kentucky ya reafirman eso el pollo cura el paracetamol que la receta secreta estamos conectados hoy es tu día Beto sabe tu nombre y le atinaste un comentario Beto Pasilla se acordó de tu nombre oye pero no mames imagínate que sigue pinche vieja no vale madre no ya no mames entonces es que me pasó el jueves de que no hombre te pones una con todo y te pones bien risueño nunca se me va a olvidar esa loquera pues es que no llame I wanna llame aquí mi compadre mesa dijo fúmate un churro y se te olvida la vieja neta que sigo tú neta señores ese día Gustavo Morales contó de una señores de las cadenas de televisión por favor denle un programa para niños a Cristian mesa oye es que Gustavo Morales con todo y es por el ese chingo para ese tamón no el para ese tamón eso solamente va a reforzar el meme del para ese tamón ya no tenemos nada despedido antes de que señor Cristian mesa siga dando nombres a mi me dijeron que se varía de todo donde te seguimos en redes sociales síganme en facebook en fanpage cristian mesa comediante cristian se escribe CHR y mesa con z y mesa con z CHR y mesa con z cristian mesa comediante muchas gracias y en twitter sergio guión bajo mesa doble z mesa cristian mesa comediante raza señor la mole donde lo seguimos ya saben en twitter ya saben ya saben ya saben mucha energía arroba la mole chida en lo que es este twitter en facebook es soy la mole chida y en youtube es la mole de 99 también en xv me pueden buscar gordito sabroso por cierto hoy vamos a estar grabando con la mole chida en su programa botaneno con la mole para que también nos vean ahí de hecho para allá vamos ahorita por eso la mesa se va a subir hasta mañana por culpa de la mole no critique si tenemos la misma ropa porque vamos de aquí si es la misma ropa este y le mandamos el llamado a todos los bots a los peña bots que tienen señor la mole ella es parte de la mesa de reina señor paquito maya nos lo seguimos facebook como paquito maya y twitter arroba alias el seba el twitter más pendejo del universo te hubieras puesto 1 2 3 4 como nombre como contraseña de teléfono está tan sanado que va a aparecer el usuario ya existe arroba alias el seba arroba alias el seba a mí me pueden seguir en poncho de anda 87 en twitter y en facebook como poncho de anda comedia en terraza bueno a un servidor lo pueden seguir tanto en youtube como en facebook como franco escamilla y en twitter como arroba franco guión bajo esca y visiten la página www.franco escamillo oficial.com para enterarse de las presentaciones esta semana entrante este próximo jueves vienes y sábado vamos a estar un servidor paquito maya y alguien que está por confirmar todavía porque los demás del squad gracias a dios están ocupados el squad anda por todos lados para no nos preguntan porque no vino fulano de la diablo squad bueno porque tiene evento en otro lado era la finalidad de la diablo squad salieran chamba vámonos que seamos cantera y sigamos produciendo si puedo dar mi presentación esta semana jueves y viernes en san nicolás en la comedia ahí nos vimos raza jueves y viernes en el bar la comedia en san nicolás de los garza nuevo león tú no te vas a presentar a ningún lado vamos a estar el fin de semana en Tecate y San Luis Río Colorado allá nos vemos raza de California y de San Luis Río Colorado Sonora este próximo fin de semana y también ya dentro de 10 días me les voy raza nos vamos a Argentina Argentina y Uruguay con el principio de la gira de lo sudamericano vamos a estar en el teatro maipo en Argentina y en el movie center movie center de Montevideo de Montevideo junto al señor Maxi de la Cruz Maxi de la Cruz el 9 9 de agosto el 9 de agosto gracias gracias a la raza que comparte y apoya espero que les esté gustando este proyecto si no pues es tan sencillo como que lo dejen de ver no es como que su dislike nos deja de nos quita el sueño a mi me gusta donde se dan las críticas la raza es mierda la raza es mierda pero pues los comentarios ni los leemos entonces para que se la pelan pero están gritando a la pared pero ahí están los correos tenemos dos correos para quejas que son cállateelocico arroba outlook.com eso cuando tengas tu podcast criticas arroba gmail.com pues ahí está esto es la mesa de reñoña expertos en nada críticos de todo hasta la siguiente semana la mesa reñoña se acabó se acabó se acabó tan 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 Ah, ah, ah.